Música Música Y el tiempo de América, que se ve, el tiempo ya ha abandonado, que al tiempo de sentirse, hoy el tiempo de luchar siempre y chau, Ya no falle, no falle, no falle, no falle Ya no falle, no falle Ya no falle, no falle, no falle, no falle Ya no falle, no falle, no falle, no falle Ya no falle Ya no falle, 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 no falle